El presidente Bukele reacciona a las elecciones presidenciales en Nicaragua. Romeo Lemus hace enfadar a la diputada Dinargueta del FMLN por sus declaraciones. De eso y más hablaremos hoy. Pero antes recuerda suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Bienvenidos hoy es dominguito relax 7 de noviembre. Y vamos a hablar un poco de lo que ha sucedido en Nicaragua. Allá se llevaron las elecciones presidenciales el día de hoy. Donde la gran mayoría de los candidatos están guardando presión. Y el que goza de su libertad y de haber hecho una buena campaña ha sido Daniel Ortega. Y pues el nicaragüense más salvadoreño fue a votar. Y claro lo ha de haber hecho por su salvador, por Daniel Ortega. El que lo tiene ahí viviendo con ciudadanía nicaragüense. Y que le ha valido para no venir a El Salvador y pagar por todo lo que se robó. El presidente del cambio, del cambio pero de nacionalidad la que se dio Funes. Y el presidente Bukele ha reaccionado a eso. Y dice la máxima expresión del cinismo. Y pensar que aún hay gente que le cree. Pensar que hay gente que todavía es capaz de ir a solearse. Y de andar con una pancarta pues defendiendo a este que hasta dejó a la mujer con todo y el hijo. Acá la señora Banda Pignato la que sí está enfrentando la justicia aquí. Y pues claro Funes tiene sus aplaudidores acá ¿verdad? Daniel Ortega tiene sus seguidores acá. Y la señora Nidia Díaz ha reaccionado y dice. Total cinismo ¿verdad? Cuando acá ellos le llaman dictador al presidente Bukele. Ven como el FMLN y amigos no les interesa en lo más mínimo la democracia y la institucionalidad. O el estado de derecho dijo el presidente Bukele. Que tanto dicen defender. Que tanto les preocupa acá. Pero ven lo que sucede en Nicaragua y allá lo aplauden. Ven como todo el discurso de luchar contra la dictadura es una farsa. Solo les interesa volver al poder. Eso es todo dijo el presidente Bukele. Y luego también le dio respuesta a lo que decía el diputado y jefe de la fracción del FMLN Jaime Guevara. Elecciones soberanas 2021 dice. ¿Qué elecciones soberanas van a ser cuando todos los demás candidatos están en prisión? Esperamos que no interfieran en asuntos de la soberanía de Nicaragua. Se deben respetar los resultados de las elecciones. Mis mejores deseos. Y como eso está más que robadas esas elecciones presidenciales. Y él pues ya está diciendo se debe de respetar. El jefe de la bancada del FMLN en la asamblea legislativa. La esquina de la resistencia como se hacen llamar. Y a él lo llaman. Y al presidente Bukele le dicen Nayib dictador. Esas han sido las reacciones que ha tenido el presidente Bukele. Aquí en El Salvador todos los del FMLN dicen que es una dictadura. Pero allá en Nicaragua unos cuantos kilómetros de El Salvador no. Allá todo está bien verdad con Daniel Ortega. Claro, se notan los intereses del FMLN. Y mira aquí es tan linda la dictadura verdad. Que cuando alguien aunque esté medio sobado, medio mal de la cabeza. Decide que quiere ser candidato lo puede hacer. Y es que a todos nos ha sorprendido. Que Ricardo Núñez, el abogado dinamita como él se hace llamar. Pues según ha dicho en sus redes sociales. Estaría dispuesto a ser candidato presidencial. Pero no lo ha decidido hacer ni por arena. Ni por el FMLN. Ni con el amor de ambos juntos. Sino que al parecer pues va a ser un candidato independiente. Y claro, como lo dice la nota. Eso ha sido el hazme reír. Todos han disfrutado, han gozado de esto. Pero él parece que va muy en serio. Aquí en su página de Facebook dijo. Presentaré un recurso para participar sin partido en las siguientes elecciones. Prepararé el equipo de abogados y los colectivos necesarios para este esfuerzo popular. Es más, ustedes están convocados desde ya para el esfuerzo. Decía el abogado dinamita. Que pues creo que tendría que hacer que el TSL acepte su elección y conseguir las firmas y todo. Pero va con todo el señor. Y pues ese es un país lleno de sueños, ilusiones. Y que el que quiera pues que se aviente a participar. No como en Nicaragua que los candidatos terminan en prisión. Así que, bueno, no hay más que desearle que éxito. Que se ponga su tradicional prajecito moradito. No sé de dónde. O color vino, veamos. Color vino era el prajecito. Verdad que hoy ya los está dejando por camisetas más finoli. Pues, y que le vaya bien. Cambiando de tema, vamos a hablar de algo que sucedió hace unos días en la Asamblea Legislativa. Cuando se buscaba hacer, pues, quitarle el foro a Norman Quijano. Vimos como Arena y el FMLN reaccionaron igual. Molestos que la Asamblea, pues, no tenía esa potestad de quitarle el foro a Norman Quijano. Y una de las personas que reaccionó de parte del FMLN fue la diputada Dina Argueta. Y esas declaraciones de ella llevaron a que Romeo Lemus en su canal de YouTube, pues, se enfadara y le dijera eso. Escuchen. ¿Tan ganas de meterle el celular en la boca para ver, por ahí, para ver si se cae a la trompa esta señora? Ahora, wow, la diputada del partido Frente Farmundo Martí, Dina Argueta. ¿Por qué reaccionó así? Pues, porque estaba viendo las declaraciones que ella dio, donde, pues, decía esa Asamblea, no es un tribunal. Cuando la pasada Asamblea se la pasó citando a todo mundo, ¿verdad? Por ahí veíamos a la diputada Cristina Cornejo, que ella fue la fiscal. En el caso, siempre esa fuera de Norman Quijano. Y entonces, ¿por qué la Asamblea Vieja sí podía y esa no puede, verdad? Entonces, por eso es que él reaccionó así. Hay que aceptar las palabras, estaban bastante fuertes. Ahora, la diputada Dina Argueta, claro que se molestó al escuchar. Misógino y arribiza, servil de cada gobierno de turno, mercenario. Yo sí tengo la dignidad bien puesta, yo. Y no me voy a callar nunca ante ningún ataque y falacia, le respondió la diputada. Pero bueno, él tiene que seguir devengando sus centavos, dijo. Y es que, como lo ven en el mismo video, Romeo Lemus aclaraba por qué era su reacción. La Asamblea Legislativa no es un tribunal. Esa Asamblea Legislativa tiene sus funciones dadas. Si algunos aquí quisieran ser jueces, creo que se han equivocado. Ajá. Algunos pareciera que se equivocaron de tribuna también, porque uno al escucharles, pareciera que están en otro espacio, menos en un pleno legislativo. Bueno, esas fueron las reacciones que el video que escuchó Romeo Lemus, que es lo que sucedió en la pasada sesión plenaria. Y es de ahí que venía esa reacción, ¿verdad? Donde él decía, pues que daban ganas de meterle el celular en la trampa para que se callara. Y hacía, pues, énfasis de que, ¿cómo es que ahora dice que aquí está la parte donde él dice? ¿Cómo es que hoy la Asamblea, pues, no es un tribunal y antes sí? Dicen una cosa, cuando no, dicen otra. Yo creo que no es que se les olvide. Yo creo que ellos creen que a nosotros ya se nos olvidó y no lo vamos a recordar. Pero increíble, ¿no? La doble moral de estos tipos. Pero vaya, para recordar un poquito, vea usted esto. Voy a aclarar la pregunta nuevamente concreta, lo más concreto y en cuento posible, diputada. Con mucho gusto, presidente, que si el ministro considera... La doble moral. Bueno, y ahí hacía la... Recordar cómo Cristina Cornejo, pues, se hizo llamar fiscal en la pasada Asamblea. Y entonces, como él dice, la doble moral que tiene el FMLN. Dinar Guetta en las redes sociales ha tenido mucho apoyo. Gracias por sus muestras de apoyo y solidaridad ante los ataques misóginos. No solo al señor Lemus, también por los que vinieron después. Avancemos con valentía porque ni todos esos ataques pueden minar la convicción y la esperanza. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ustedes, acertada la declaración de Romeo Lemus, exageró o se merecía más la diputada. Como les comentaba, en redes sociales ella, pues, ha recibido de mucha gente de la oposición, ¿verdad? El apoyo y causó bastante comproversia en las redes sociales. De hecho, el Romeo Lemus llegó a ser tendencia por estas mismas declaraciones. No sé qué les pareció a ustedes. Creo que quizás, pues, llegaban, como no, a enfadar a la diputada al darse cuenta de eso. Pero, lo que sí es cierto es que, como dice Romeo Lemus, eso fue doble moral de parte de ellos. Porque en la pasada asamblea sí lo hicieron y entonces, ¿por qué hoy no, verdad? Y afortunadamente, pues, no se ocupaban los votos de la diputada Dinargueta. Y ya la comisión está juramentada. El diputado Cristian Guevara es el presidente de esa comisión. Pues, ¿qué va a estudiar? Quitarle el fuero a Norman. Claramente, pues, Norman Quijano no creo que se presente a sus labores como diputado en el parlase. Y eso también me hace recordar que algunos me estaban preguntando en los comentarios qué pasó con la diputada Lady Sobresueldo. Pues, hasta el momento no se ha comentado nada de parte de la asamblea legislativa. Pero, según como había dicho el presidente de la asamblea, ella tenía hasta el 31 de octubre para presentarse. Y ya que eso fue fin de semana, pues, debió haberse presentado por lo menos este 3 de noviembre, ya por los azuetos. Y, pues, yo no la vi. Yo no me di cuenta que se haya presentado. Y, pues, no creo que todavía siga enferma. Yo más creo que si no ha regresado, pues, no creo que tenga pensado hacerlo. Así que, esperamos que los diputados tengan su plan B. Porque no le veo voluntad de que quiera ir a explicar cómo era el tema de los sobresueldos. Parte de lo que ha pasado. Nos veremos en un próximo video. Saludos a todos los conectados. Feliz provecho para aquellos que van a disfrutar este domingo cenando pupusas. La clásica de este día. Nos vemos.